Música 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 Que onda raza aqui andamos trabajando Estamos instalando esos focos Ahorita van a Ahorita van a ver el terminado de estos focos Que instale en esta carpa Focos Ahí esta ya puse unos cuantos Ahí esta Todo eso lo puse yo Esa tira la puse Y la amarré con Con esto La amarré con unos tallas Aquí a la carpa para que no tenia luces Y ahorita falta poner eso A ver como queda Estos son los focos que estoy poniendo ahorita Aquí en esta carpa Ya puse esa extensión O esa serie Como le digan Ya la puse yo Ahí andamos de friega Y estos son los focos que estoy poniendo Son disquelet Según no se que pedo Ahí esta No me faltan esos dos focos Como que ya ando medio cansado Pero ya andamos Porque tenemos que andar subiendo Esta escalera Me faltan dos focos Me faltan aquellos dos Y a ver como queda Ya es el último foco Este Y ahora le ponemos una extensión ahí Lo vamos a estirar bien Le vamos a poner una extensión Asi para abajo Para ver como prendió Como van a prender las luces Bueno ahora si ya quedan todos los focos Ahora nada más falta poner la extensión Ahora nada más falta poner la extensión Para ver como va a prender esta serie Ahí están todos los focos prendidos Ahí están Ahí están ¡Gracias! ¡Gracias!